¿A dónde irá Santa Tecla? En un año, se han generado 45.000 toneladas de basura en la ciudad de Santa Tecla. Cada tecleño genera un promedio de 2 libras de basura por día. Lastimosamente, muchos de estos desechos van a las calles. Por eso, únete este próximo 27 y 28 de julio a la campaña Santa Tecla Limpia, que realizaremos junto a miles de voluntarios. Con el apoyo de Fundemás, Industrias La Constancia, Diana, Fundación Azteca, Condado Santa Rosa y La Tecleña.